hello hello aquí saludando a todos acuérdense mañana 2 de julio también tengo yo la misa de sanación ok para que todos ustedes vengan mañana ok 2 de julio sábado a las 6 de la tarde aquí los espero qué pasó ahora le puedes y muchísimas gracias no Le pones debajo del colchón Sí, pones debajo del colchón El rosario de San Juan Muchísimas gracias Siguiente, por favor Que Dios los bendiga Gracias por venir Dios los bendiga Gracias A ver Siguiente, por favor Siguiente, por favor Ya pronto viene la pota Amén Muchas gracias Están matando Una puerca Un muerto ¿Es el 9? 16 16 Una puerta Escórdenla Ok, siguientes por favor Si tienes las 3, una de las 9 y las dos de los colores por favor para poder tomar foto ¡Oh! ¡Hey! ¡No! ¡Helóo! ¡Despiértense! No, pero ¿qué se dice? ¡Despiértense! ¡Wé! ¡Despiéranse por favor! ¡Pasen muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¡Bienvenido! ¡Tenemos que hacer pola! ¡Ahí donde te quedas! ¡San Marito y Mujer! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡La puedes ver! ¡Bienvenido! ¡Muchísimas gracias! ¡Otra vez! ¡Pues piden para todo para acá! ¡A ellas se lo van a tomar! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Para la familia Murillo López! ¡Sí! ¡Sí! ¡Videos sí! ¡A ti sí! ¡Para la familia Murillo López! ¡Para la familia Murillo López! ¡Que Dios te bendiga! ¡No! ¡Que Dios los bendiga! Gracias. ¿Puntiento? Muchas gracias. ¿De dónde vienes? De Hermosillo Sanora. ¡Oh! ¿Vienes de México? Mi papá. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Claro! No se puede traer por ahí. Gracias. Muchas gracias. ¿Ya la tomaste ya? Sí. Gracias. Hola. ¿Cómo están? ¿Con tiempo a su poquito? Alberto, tú eres VIP. Que yo los bendiga. ¿Por qué traes la panza así estirada? Toma la panza. Sí. ¿Pero estás bien? Ha perdido peso. ¿Sí? ¿Ya no estás comiendo hamburguesas? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Ya? No. 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 ¿Le tienen un traquecito o algo? No. 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 Gracias. Dios los bendiga. Paré con tu vida. Paré con tu vida. Paré con tu vida. Volteen para acá. Pasen un poquito. Beto. Hazte para acá. ahí está bien ahí está bien padre gracias no si quieres cuente la cárcel perfecto está tu manita vejito está bien acomodado muchas gracias sí así gracias a los otros fotos y a ver que se dice el pedo qué risas? a los otros fotos dice a ver que se dice el pedo pero ¡No te eches pedos! ¿Están para acá, por favor? Señora. ¡Listo! ¡Gracias, querido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Súrtense en la folga! ¡Ah, sí! ¡Ya! ¡Consuman! ¡Pues queden para acá! ¡Con cuidado, señor! ¡Se me voy a caer! ¡No se caigan para abajo! ¡Ahora sí, una volteadita para acá! ¡Sí, oiga, mamá! ¡Cierto! ¡Muchísimas gracias! ¡Que Dios los bendiga! El domingo en la noche como a las diez y media de la noche. No es el domingo. La voy a recogir. Dos semanas para acá. No, es domingo en la noche a las diez y media. No, 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 no. No, no, no. Aquí está. Sonrisa, sonrisa. Listo. Muchísimas gracias. ¿Tienen fotos para que la vez? ¿Tienen fotos? ¿Son tus tantos? Son de santos. El niño doctor. ¿Tienen fotos? Me gusta de ver. Es muy hermoso. She's a little too young. Gracias. ¿Verdad? Dele de paquete. Sí. ¿Dónde estás? Sí, ya se pasó el 6 de ahora. Sí, sí. En tres semanas es mejor. Sí, cuando nos sentamos. ¿Nos jueves? Sí. De cuatro a siete. Confesando, los jueves. Muchas gracias. Sí. Sí. Paso el 6 de ahora. ¿Cómo? ¿Vienes usted saliendo? Hola. ¿Vienes para el momento? ¿Tus talones? Sí. 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 Muchas gracias. Con permiso. La siguiente, por favor. Hola, bienvenida. ¿No tienen para tomar un poquito? Gracias. Pase, por favor. Hola, bienvenido. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, bienvenida. Bye, por favor. Bye. Take care, Gabriel. Good to see you. Bye. 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 Muchísimas gracias. Hola, hola. 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 ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Qué da tiempo? ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Quién lo pegó? ¿Quién lo pegó? Sí, me dieron la comida. Y a él le das fe también. Las tortillas hechas a mano. Vea el video de la mañana, las comí con la familia. Me encantó. No, el arroz se lo di a ellos. ¿Él le das también tortillas? No comen comida a la casa. ¿No? ¿De veras? ¿No se les nota? No. Mi madre es hermosa. Mi madre es hermosa. Ok, ya, ya. Bye, niños. See you tomorrow, see you Sunday. Ay, qué gusto de verte, Mari. ¿Sabes qué? Thank you, Mari. Hola. 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 Ay, qué gusto de verte. Hola. 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 Muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias. Pensé que me querías venir. Ah, no, traigo. Oh. Muchas gracias, señora. Hola, mis venidos. Todos vienen aquí con ellos. Oh, wow. Volteen, por favor. Voltea a mi niña. Sí. Ok. Muchas gracias. ¿Con estas a las opciones? No, no. ¿Tienes celular? ¿Me da el celular, señora, por favor? ¿Pueden tomar la foto? ¿Tienen salpudas? Yo necesito una sola línea. Yo veo mucha tele. Es una sola línea, por favor. Señora, ¿usted? Con esto, mamá. Sí. Sí. Déjenme pasar a las señoras tan amables. Sí. 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 Muchísimas gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias por venir. Gracias, padre. Tú solo te amo. Hola. Sí. Sí. Necesito tomarles todos juntos, por favor, porque son una sola familia. Necesito utilizar. Bienvenidos. Bienvenidos. Volteen todos hacia acá, por favor. Hola. Volteen hacia acá para tomarles su fotito. Listo. Muchísimas gracias. ¿Qué va a pasar usted, señora, primero por favor? Que Dios los bendiga. Muchas gracias por venir. ¿Va a querer foto? Sí, no. Está dando foto. Entonces, pasé. ¿Quiere? ¿Quiere? Sí. ¿Vienen juntos los dos? Ok. Para tomarles fotos. Aquí están fotos que se dan mando en ellos. ¿Vuelteen por favor para acá? Sí. Señora. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Ya tiene su foto? No, no, no. ¿No quiere foto nomás bendición? Ok. Hola. Bienvenida. Encantado. Bienvenida. Bienvenida. Claro. Bienvenida. Bienvenida. Ay, te encargo que no se me meta la gente de este lado, por favor. Bienvenida. La gente no está respetando. No se levante, ¿sabes? No hay gente que se levante. Ay, perdona. Este teléfono para... Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. No sé si van a los originales o no. No, esto hay que hacerle copia y darle los originales. Y los originales, ¿dónde están? ¿Aquí? No, ya no. No, ya no. Su... Su novio. Entonces se va a tomar la foto con su novio. No me tengo esta corazón. Ya, venga. Suelta. Su foto. Paquita. No se pare, no se pare. ¿Se puede parar? Sí, sí. No, pero... ¿Quieres levantarse? Sí, sí. no se caiga abajo ok no queremos que se quebre la jeta a ver para tomarle la foto no se rompe el culiacán ni la jeta ahí está listo, muchísimas gracias toma asiento por favor la cuidan bien cuídenla para que no se caiga no, no se caiga no, ya la voy a bendecir ya que se siente en la cola déjalas caer déjalas caer en la casa las deja roncar pero aquí solo caer la bendiga sí, déjale su número a ella póngame, su nombre es Victoria, póngale dígale, ponga Victoria pero le dicen Vicky perfecto Vicky venga a ser de este lado para que me dejen las copias sienten las copias no se hagan, no se hagan ok, sí ok, sí ok, ahi nice to meet you esta es tu, es tu maravilla? oh, nice nice to meet you ¿Qué es lo que se llama? ¿Quieres una picture? Cuando estás listo para casar, ven a ver mi. Yo marido los hombres en la iglesia o en la iglesia. Y hago una cascada de bonita en inglés también. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es tu nombre? Tessi. Oh, qué gran nombre. ¡Sí! ¡Gracias padre! ¡Voltea! ¡Gracias! ¡Voltea! ¿Con máscara? Pues no nos van a conocer, pero aquí está la masa sin máscara. ¡Gracias! Si alguien quiere su foto con gamara, está bien, no hay problema. Ok. ¿Con gamara o sin gamara? ¡Voltea para acá por favor! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Muchísimas gracias! ¡Súrtense de todo! ¡Ya nos surtimos! ¡Listo! ¡Muchísimas gracias! ¿Se surtieron de algo? ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Tenía dos funerales hoy! ¡Siguiente por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Del Washington! ¡No me trajeron manzanas! ¡No! ¿Trabajan en manzanas? ¡Yo no trabajo en la uva! ¡Oh! ¡Y no me trajiste! ¡No! ¡Ven y caiga! ¡Le voy a cortar la uva y lo voy a traer! ¡Acérdense más para que lo pueda! ¡Oh sí! ¡Hola! ¿Estás embarazada? ¡Qué bien! ¡Oh wow! ¡Cinco! ¡No! ¡No las olas! ¡No las olas! ¡No! ¡No las olas! ¡Volte el calo tomado un poquito! ¡Pero todo va a estar bien! ¡Señora volte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Tran un beso! no escuches a lo que te dicen ok porque mira lo que pasa es que los doctores te pueden enfermar porque si te enferman la mente los nervios puedes enfermar al niño todo va a estar bien y tienes el paquete para ella todo va a estar bien no te llenes de eso cambia del doctor que no te rellenen de esto es que los doctores son canijos muchas veces rellenan a la gente de mucho miedo y eso enferma más y más cuando estás embarazada ella no va a abortar entonces para que rellenarla de miedo dos de un lado y dos del otro para que se vea su foto completa esa foto es muy bonita muchísimas gracias gracias por venir gracias gracias Gracias. 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 Encantado. ¿No quiere foto? Encantado. Voltee para su fotito. Ahí está. Muy guapa. Gracias. Bienvenida. Siguiente, por favor. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Estoy tan feliz que se dieron el tiempo. Disfruten Las Vegas. Bienvenida. Sí, gracias. Buenas tardes. Bienvenida. 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 ¿Se le puede sacar el mojito? No, claro, claro, tomen todas las fotos que gusten. Hoy damos huevos a gusto. ¿Quieren para tomarles todo? No pide fotos. Gracias. Pasen a más, quieren bendición. Gracias. Encantado. ¿Son mexicanas? Sí. Oh, wow, de Michoacán. El mejor estado. Michoacán. Donde no secuestran, donde no matan, no hay violencia. Nada, nada, no vas a ver. Gracias. Tenemos que pedir mucho por el querido Michoacán. Sí, sí. Así es. Una de igual y otra de igual. Bienvenida. Voltea para acá, por favor. Bienvenida. Señora. Listo. Muchísimas gracias y de las bendigas. Yo las bendiga. Pasen ya. ¿Qué es lo que se llama? Pasen. Hola, bienvenida. De su bendición. Ahí está. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Pásen. Pásen los tres. Bienvenida. Bienvenida. No sé de libros de fitness, Arizona. Está caliente. Super caliente. Exactamente. Más que aquí. Bienvenida. Te llamo el paquete. Te llamo el aceite. Me voy a chorar si me sale el pelo. El aceite. Vámonos a entrar. Gracias. Bendiciones. Igualmente. Bienvenido. Bienvenido. Ya te he visto. Yes. No, a ti no. Es la primera vez. Para voltear, señora. Muchísimas gracias. A ver si mañana vengo. Sí, aquí tienen la casa. Hola, padre. Hola. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya separen sus celulares. Que yo los bendiga. Yo la bendiga. ¿Una vida dentro del otro? Paso. Amén. Deja su nombre para que yo pueda pedir por él. A poco lo estoy convenciendo. Porque en la vista de San Andrés. La verdad es que. Huelen muy bonitas ustedes Se perfuman No como otra gente Bienvenidos ¿Ten tristes? Sí ¿Están llegando? Sí ¿Están llegando a la noche? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no ¿Está llegando a la noche? Gracias por venir ¿Una vida y la vida de la zona? ¿Los tres no te ven? Sí, pero tiene que ser dos y uno. Es la lucha. Que pase, señor. Yo lo bendiga. Oh, bien. Hola. Hola, papá. Hola. Ya te quitaste la gamarra. Tiene buen hijo, él me dice. Para mis papás. Ahí está. ¿Cuántos tienes? ¿Son dos? ¿Tres? ¡Oh! Gracias. Yo te bendiga. ¡Hasta luego, amiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, hijo! ¡Hasta luego! ¿Volte? Sí. Sí. Ok. Una mosca asesina, mismo. ¡Gracias! Nada más quieres bendición. Y este, traemos también lo que lo compramos. Sí, yo bien. Si lo compraron aquí, todo ya lo bendije y lo exorcita. Ok. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. ¿Cómo? Sí. 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 Ocupamos spray para el baño. Sí, lo estuve bebiendo. Sí. 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 Porque la gente... es mi culpa y ahí está mi esposo ahí póngase con su esposo yo no voy a tomar la foto te luciste oh, perfecto es muy buena ya lo tienes sí por favor bienvenida bienvenida oh, wow de Loday wow Loday, New Jersey Nueva Jersey un momento un momento por favor hey, hello, hello Gracias. Y en México también nos damos a mí. Y tienen... ¿La tiene mucho huevo? ¿La tiene mucho huevo? ¿La hiciste tú, primero? ¡Mmm! ¿Y no han probado otro tipo de huevo? No han probado otro tipo de huevo. No han probado otro tipo de huevo. No han probado otro tipo de huevo. ¡Gracias! Tengo que hablar muy solamente con vos. De nada, que Dios lo bendiga. Bienvenido. Que Dios lo bendiga. Gracias por venir. Gracias por venir. A ver niños, sonrisa. Ah, qué bonitos. Quienes vayan a ver. ¿Qué tal? Claro, ¿no? Oh, Santa Rosa, California. Qué bien. En Santa Rosa nunca, pero en Napa. Ah, en Napa. Sí. Y en Sonoma. ¿Viven en el mero Santa Rosa? Sí. No me liberaba. Ok, voltea para su gotito por favor. Para recibirnos. Claro. Aquí tienen su casa. Por favor, Dios los bendiga. 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 Gracias. Gracias. Que Dios los bendiga a todos ustedes, ¿no? Vengan mañana, tenemos misa de sanación a las 6, 2 de julio, llegando y compartiendo.